Pasaron ocho minutos de las cinco de la tarde y estamos aquí en Falso Vivo en Radio Universidad FM 103.3 y habíamos adelantado que íbamos a charlar sobre la obra Los Camilleros con uno de sus actores, con Lautaro Lamas. Hola Lautaro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acá bien, aterrizando. Sí, ¿aterrizando por qué? Porque llega, porque está llegando. Son las cinco de la tarde y algo, me encuentro ahí a mitad del día. Es verdad. ¿A qué hora termina el día de un actor? Un jueves, por ejemplo. Porque muchas veces tienen funciones. No, mi caso es muy particular. Yo además de ser actor soy otras cosas, entonces se me mezcla todo y por ahí no sé nada, vivo medio enloquecido. Hoy justo es un día así. Está bien. Pero eso está bueno, eso está bueno. Hacés de otras personas, o sea, son como 25 más o menos. Justamente un actor es otras cosas. Claro, sí, 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 en medio esquizofrénico el asunto dicen, pero bueno, no, no, la verdad es que como otros trabajos, además, bueno, también un poco marca esto, como me preguntaba, el hecho de tener familia, ser padre, eso marca más que otras cosas, a veces los ritmos cotidianos. Y después ponele, yo tengo otro laburo, además de ser actor, y hoy sí se da que además tengo ensayo otra obra. Entonces hoy arranqué tempranito y termino bien tarde. Bien tarde, es un día completo. Es algo que se da este año, yo siempre fui bastante a darme tiempo para el ocio y la baguncia, y este año... ¿Qué pasó? Sí, me encuentro perdido entre tanto laburo. Viste que a mitad de año uno ya dice, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué estoy tan responsable? A mí no me pasaban estas cosas. Así estoy. Bueno, estamos hablando de Los Camilleros, que es una de las dos obras que están hoy en cartel del grupo Línea de Tres, la otra es con Silvia Ferrari y Miguel Franchi, que es Ulf. Exacto. Pero contanos más o menos, digo, de dónde, cómo nació, digo, Los Camilleros de este entorno futbolístico que no sé si ya lo habías manejado, si ya habías entrado en este mundo, que es un... Bueno, el fútbol es un mundo... Bueno, yo en el mundo del fútbol sí, porque, bueno, yo siempre fui a ir a la cancha, soy acá de central y... Está muy bien. Y siempre fui muy seguidor. Tenemos una... ¿Qué se le va a hacer? Perdón, nunca fui futbolero, ahí me dice, me arma algo, a muchos hinches entrar le pasa y capaz que otro equipo también, ¿eh? Sí. Pero yo no temir un partido de la Champions League, de la selección nacional, nada, nada, solo central. Está perfecto. Y bueno, pero sí mucho de eso, y sí jugar también, entonces desde ese lado sí. Siempre fui muy futbolero. Mi otro compañero, Luciano Temperini, es del equipo antagónico, o sea, de Neubel. Está muy bien. Muy bien ese equilibrio ahí. Sí, sí, se da un equilibrio. Y él, además, también es de Acebal, y es hincha del lobo de Acebal, y la obra tiene más que ver con ese tipo de fútbol que con el fútbol profesional. Que con el fútbol de primera, vamos a decir. Sí. Un fútbol, digo, tiene que ver más con ese jugador de fútbol que lo hace. Sí, de los campos. Muy a pesar, muy a pesar suyo, digo, que a lo mejor tiene otro laburo, llega en bici, llega en... Sí, hoy día está un poco, bastante más profesionalizado el fútbol de campo. Sí. Yo le llamo de campo capaz erróneamente, pero... ¿Tú le decís de campo porque es en el medio del campo, del pueblo? Y sí. Como la Liga Benadense, la Cacildense. Sí, la Liga del Sur, la Liga del Campo. Sí, sí, sí. A lo mejor por eso, y a lo mejor mal llamado por una persona de ciudad, por un citadín. Claro, sí. Pero ya quedó ese mote, digamos. Pero está así, no hay inventado. Yo lo repito, digamos. Sí, sí, sí. Y la propuesta vino porque una vez estaba Severo, el director de la obra, que también es del equipo antagónico, y el asistente es de Central, así que estamos parejos. Está Franchi en el medio, que bueno, no, vamos a dejarlo a decir que es de Córdoba, vamos a decir, pero bueno. En definitiva estaban viendo un partido de Central Córdoba, Severo y Miguel, y en un momento salieron a pista los camilleros. Sí. De Central Córdoba. Claro. Y dice... Camilla en mano. Exacto, sin carrito. Córdoba, que bueno, si bien ahora está en una categoría más descendida, bueno, nada. Es el tercer equipo de la ciudad, digo. Sí, 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 exacto. Estamos hablando de un equipo grande. Sí, sí, claro. Y sin embargo estaban los dos personajes, dice que eran terribles personajes, y los dos se cagaban de risa y dijeron, vamos a hacer una obra sobre camilleros. A esto nos encontró a Luciano Temperini y a mí con ganas de trabajar otra vez con Severo. Yo tengo un trabajo unipersonal, como hablábamos recién fuera de aire, en el Viento Aire Puro, que laburé con Severo ya. La seguimos haciendo, la obra esa. Una obra que viajó por todos lados. También, sí. Ahora, de hecho, nos vamos al Festival de Teatro de La Habana. Muy bien. Entonces, una gran... La habían estado en Cuba. En Cuba estuvimos al Festival del Monólogo Latinoamericano, en 2014. Y ahora volvemos ahí a La Habana, que no nos habían presentado. Estuvimos en Brasil, en Uruguay y en muchas provincias del país. Y, bueno, te decía que esto de los camilleros nos encontró con ganas de volver a laburar juntos. Y nos propuso a Luciano y a mí armar una obra con esta idea nada más, que eran dos camilleros. Sí. De un fútbol, no de primera A. Bueno, empezamos como esto que hablábamos. El teatro que surge, la dramaturgia del actor, que le llamamos, ¿no? Entonces, improvisá, improvisá de la nada, pelado. Lo que salga. Este es un camillero, en un cuarto. Y ahí empieza a aparecer la locura. Yo empecé a sacar cosas que no tenían tanto que ver, porque primero en Mucho de Pueblo no tenía, y Luciano al revés. Entonces, él empezó a armar todo un universo, desde la improvisación, planteando personajes, situaciones que tenían que ver con ese mundo. Sí. Y así nos metimos en esa locura y empezar, Severo anotando, después se sumó Ciro grabando, y ahí fuimos como intercalando textos que fueron surgiendo, cosas, y ahí se armó una dramaturgia. ¿Dónde termina, digo, esto mismo que vos decías, bueno, vamos improvisando, salen los... ¿Dónde termina la improvisación, digo, y a lo mejor ese mundo que no termina de finalizar? ¿Quién dice, bueno, che, en un momento hay que cerrar, porque nos estamos yendo ya, no sé, este camillero va a viajar a la luna mañana, va a decir, no, bueno, no da en esta... Sí, sí, sí. O sea, vamos a achicarlo, porque entendemos, pero... Se dieron. También es muy lindo, en este tipo de creación teatral, todo lo que queda afuera. Sí. A mí me encanta eso, porque queda un montón de cosas afuera que a su vez rellenan todo ese universo. Y se corta en el momento... Acá se dio la particularidad que los tres, cuando nos juntamos, o veníamos con muchas ganas de laburar juntos, o no sé qué, pero se dio algo muy potente de los tres, que a veces demoran más esos procesos. Acá nos juntábamos y empezaban a aparecer cosas alucinantes. Entonces ahí está un poco el laburo del director, en seleccionar, en elegir y proponer. Y lo que hicimos fue, a los tantos meses de estar en esto, mostrarlo. Mostrar lo que teníamos a un grupo de personas. A Miguel se lo íbamos mostrando, una especie de padrino mágico. Sí. Y él nos iba tirando algunas de evolución. Entonces íbamos cerrando, o abriendo los que nos decían que por ahí faltaba. Después de mostrar esa primera vez a un grupo grande de amigos, nos metimos a trabajar en lo que nos parecía que faltaba. Entonces, como que fuimos apuntando bastante directo hacia el lugar de donde queríamos llegar. Estamos hablando, obviamente, con Lautaro Lamas, que es uno de los dos camilleros que lo pueden ir a ver todos los domingos. Todos los domingos, ¿hasta cuándo? Vamos a estar. Van a estar todos los domingos. Van a estar de acá hasta que se termine el mundo. De acá hasta que se termine el mundo. En todos los partidos de domingo, claro. Claro. De acá hasta que empiece la Superliga, todos los domingos a las 20 horas, ahí en el Cultural de Abajo, Entre Ríos, 5, 7, 9. Es una buena pastilla para la abstinencia de fútbol. Es una buena... Sí, sí, sí. Para el que le guste... También aclaro para justamente lo contrario, al que no le gusta el fútbol, al que el fútbol le parece el opio de los pueblos, cosa que yo, siendo futbolero, también comparto, o sea, yo tengo esa contradicción constante. Pero bueno, somos adictos al opio. Adictos a tantas cosas que el opio nos hacen un poco más. Lo que quiero decir es que mucha gente fue que no le va al fútbol y sin embargo la obra va más allá también del fútbol. Sí, sí, no es cosa, no es un partido de fútbol. No, no, no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer me parece, le vamos a decir, porque siempre viste que los usamos a los invitados y como él es actor y nosotros nos gusta hacerlos laburar gratis, le escribimos a un radioteatro. Bueno, pero inspirado en la temática futbolística. ¿Alguna vez hiciste de pelotas de fútbol? Metafóricamente supongo que varias veces. No, bueno, acá vas a hacer una pelota de fútbol, pero en un rato nada más. Pero después de este tema, ¿eh? Falso Vivo, de 16 a 18, por Radio Universidad. El fútbol se sabe, mueve pasiones y ese día en esa cancha, la vida de Rolando Putinelli iba a cambiar. A 80 minutos del segundo tiempo y el partido sigue cero a cero. Los dos arqueros han sacado todo, todo, todos los que le tiraron, pero todavía nos quedan esperanzas para que el partido se abra, para que aparezca algún gol. Regoleto saca alto, fuerte, lejos, la recibe Sánchez, que descarga para Volatí. Este abre para Putinelli, que no lo pegó una toda la tarde. Erró todas, Putinelli engancha magistralmente, dejándole al piso a Aguirre. Encara el área, va para el área. Otro enganche para desairar a Basile. Entra el área y... ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Sí, señores! ¡Penal, penal, penal! ¡El arquerito Pozo lo va a retorpemente y se gana la roja! ¡Putinelli se va a hacer cargo de la pena máxima! Putinelli agarró el balón. Todo el campeonato había brillado con su velocidad vertiginosa y ya se hablaba que la próxima temporada la iba a jugar en el viejo continente. Pero ese día no había pegado una. Por eso, al llegar al punto penal, tomó la pelota con ambas manos y la besó. Al separarla de su cara, no pudo creer lo que vio. ¡Eu! ¡Eu! ¡Putinelli! ¡Putinelli! Putinelli no podía creer lo que estaba viendo. La pelota que acababa de besarle estaba hablando. Se refregó los ojos con el dorso de la mano y volvió... Abrirlo solamente, solamente para encontrarse con la misma escena. ¡Putinelli, te estoy hablando! Pero son las pelotas. Bien, te felicito por tu poder de deducción. Mirá, pegame despacito. ¿Qué? Que no sea forro, que me pegués despacio. Putinelli miró incrédulo a sus costados. No creía que nadie pudiese ver el fenómeno que estaba sucediendo, pero, para mayor sorpresa, nadie se movía. Entonces miró al reloj y vio que no avanzaba. ¿Te podés dejar de hacer el boludo y contestar, Putinelli? ¿Pero qué querés que te diga? ¿Que te voy a patear despacio? Sí, eso. Pateame a colocar al lado del palo, ¿eh? Acaban de echar al arquero y al que pusieron a tajarme de 1.60. Entra seguro. No me rompas los huevos. Yo te voy a patear fuerte y al medio y es gol asegurado. Ya está. Típico de jugador de fútbol. No piensan más que en ustedes mismos, che. No, si voy a pensar en los sentimientos de la pelota. La pelota estalló en llanto y a Putinelli se le cerró la garganta. Se acordó de cuando su papá le había regalado su primer pelota y al segundo día de usarla, de un puntinazo la había mandado al río. Ese día se dio cuenta de dos cosas. La pelota no iba a volver y tenía un cañón en la gamba. Pará. Pará, pará. No lloré, pelota. No lloré. Vos no sabés. No tenés idea de lo que es ser una pelota. Desde que nacemos sabemos que lo único que van a hacer con nosotras es golpearnos. Mi tío Richard era una pelota de básquet. ¿Sabés cómo le quedaba la cara después de cada partido? O mi primo Golfito se come, qué sé yo, como cien palazos por jornada solamente para terminar dentro de un hoyo. Entonces no me digás que no llore, no. Por favor, no. Putinelli se sintió invadido por una sensación nueva. Como si el mismísimo Dios hubiese bajado para acariciarle el alma. Un baldazo de bondad lo empapó y sintió que el mundo comenzaba a tener sentido. No te hagas drama, pelotita. No te hagas drama. Sonriendo la volvió a besar y la dejó en el punto penal. Dio media vuelta y tomó carrera. Ahí está el goleador del campeonato preparadísimo. Rolando Putinelli esperando la orden del juez para ejecutar desde los 12 pasos la pena máxima que llevará a su equipo a consagrarse por primera vez, señores. Primera vez campeón de primera división. Suena el silbato. Putinelli mira. Putinelli, arranca. ¿Qué hace? Por Dios, por Dios, ¿qué hace? Ah, no. Ah, no. En mis 25 años relatando fútbol nunca vi nada parecido a este papelón. Rolando Putinelli, el goleador del campeonato, tomó la pelota con las manos, la agarró y se echó a la fuga. Se fue del estadio. Se fue. Sí, sí, sí. Para sorpresas de propios y ajenos. Rolando Putinelli no pateó el penal. Agarró la pelota y se fue corriendo del estadio. Me amás, me amás. Sí, 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 pelotita, no quiero pegarte más. Quiero que seamos felices. Y Putinelli corrió, 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 corrió hasta desaparecer en la inmensidad del horizonte. Y nunca nadie supo más de él, aunque algunos comentan que en las toninas se puede ver todos los atardeceres a un hombre muy parecido. Ese hombre llega con su pelota a la playa, la apoya en la arena y luego de sentarse a su lado, ve como el sol se esconde detrás de las olas. ¿Gustá de nosotros en Facebook? Búscanos como Fal Vivo. Mmm, Fal. Capaz pegamos onda. ¡Ah! 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 Aquí estamos en Falso Vivo, qué historia, qué tensión, la de Putinelli y la pelota que se enamoraron. Qué historia, una historia de amor. Sí, me gustó mucho. Una verdadera historia de amor. Me gustó mucho el papel de la pelota, cómo encarnó a este de una pelota, quiero decirlo. Se sentía que estabas hecho de cuero, Lautaro, la verdad. Memoria emotiva, como es recuerdo. Recuerdo. Acá dicen, Putinelli, nueve chupamate, abrazos Nacho, mando este mensaje, 153-886-666. Sí, 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 la espera, la espera nomás. La espera nomás. Bueno, queremos primero agradecerle a Lautaro que haya pasado por acá y se haya prestado a nuestro radioteatro. Y también recordarles a todos que todos los domingos, antes de que termine el mundo, ahí en el Cultural de Abajo, entre ríos 5279, están Los Camilleros, Comedia Social y Deportiva, donde actúan Luciano Temperini y nuestro invitado Lautaro Lamas. Y está dirigida por el señor Severo Calachi. Muchas gracias, Lautaro. Gracias a usted, che, un gustazo. Bueno, nos vemos. Muy buenísimo. Continuamos aquí en Falso Vivo con algo de música, Gabo. Sí, 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 vamos a escuchar a Peligrosos Borriones, lo último que hicieron del disco Microbio, Penuria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!